Pasión por Formosa, llamada a la hermosa, hace muchos años por el español, nacieron tus hijos y son de una raza, de sangre a morir. Bueno, Tato del Valle, que es el productor de Pasión por Formosa, tiene una afición especial, a él no se le escapan las fechas, mañana 10 de marzo es el aniversario, cumpleaños, de Pedro, ¿cómo era el segundo nombre? Franco, Romero, más conocido por Palillo. Bueno, aquí tenemos al hermano, a Antonio Romero y también al señor Lucho Carrizo, quien es comerciante e historiador, vamos a decir, ¿cómo podríamos decir que no es oficialmente historiador? Y autodidacto sería, ¿no? Esa sería la palabra. Torale, soy el sobrino de Palillo. ¿Sobrino de Palillo? Sobrino, sí. ¿Sobrino? Vale la aclaración. Ah, ahí está, sobrino de Palillo y hermano de, por acá que dice, hermano de Palillo me pusieron, hijo de Antonio Romero. Claro. Hijo de Antonio Romero. Cuyo nombre lleva al estadio. El estadio de fútbol aquí de Formosa. Hermano de Palillo Romero, justamente. ¿Por qué le pusieron Palillo en la primera pregunta? Porque era una persona delgadita. Flaco, desgrabado. Flaco, alto, con patitas largas y bueno, corría fuerte, marcaba muy bien, era un excelente marcador central. Palillo Romero. Aparte deportista, pero de casi todos los deportes. Y Palillo era realmente un referente en el fútbol, en el basque, en el voley, en el atletismo. Era un hombre en la ciclismo. Ciclismo, pelota, paneta. Tenis. Ese libro que tan lindo ilustra a Tinga de Ola, justamente muestra un poco todo el espectro deportivo que realizó Palillo en su juventud y andando en bicicleta hasta hace muy poco, hasta que se nos fue. Ahí Tinga está prendido mirando el programa. Ah, bueno, bueno. Segundos antes de que empezara el programa, dice, estoy esperando que empiece el programa. Una satisfacción entonces, saber que está Tinga. Tinga está ahí. Bueno, ¿y cómo es comerciante? ¿Qué rubro? Informática. Informática, que es lo que se utiliza mucho últimamente. Obligadamente. Sí. Sí o sí tengo. Entonces hay buena venta. Sí. Por suerte. ¿Y cómo se le dio por estudiar, por inclinarse, por la parte de historia? Historiador de Formosa. Y gran parte es un legado también de mi amigo Pedro Franco Palillo Romero. Empezamos a tener algún tipo de relación en la búsqueda de la historia fundamentalmente del fútbol. Porque mi padre fue muchos años también presidente de otra institución acá, el Cruzón de América. Y él se conocía, ¿no es cierto? Igual que con el padre de acá, de Antonio. A propósito, aquí el señor Romero es presidente del club José Manuel Estrada. Sí, así es. Actualmente. Actualmente. Así es. Y también tengo la suerte de ocupar un cargo de vicepresidente en la Liga Formosaña de Fútbol. Digamos, una cuestión hereditaria por nombre y apellido, ¿no? El fútbol es lo que con mi papá, Palillo, y es lo que nos involucra, ¿no? Sí. Le voy a pedir que se acerque un poquito más al micrófono, señor Carrizo. Tenemos un contacto telefónico. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Todo bien. Aquí le están escuchando los señores Romero y Carrizo. ¿Con quién hablamos? Bueno, mi nombre es Albino, Albino Vera, y, bueno, el tema que salió es el tema de Palillo, así que, disto de eso, esta comunicación, ¿no? Así que, yo tuve la oportunidad de conocerlo a él, soy un buen amigo con el hijo, y bueno, y escribí un poquitito las memorias de él en el libro, ¿no? Así que, por ahí puede aportar algo. Este, ilustre hombre formoseño, ¿no? Sí, un hombre que hizo historia también, ¿eh? Mucha historia. Sí, mucha historia. De hecho, en el librillo, en el pequeño libro que hemos escrito, creo que quedó plasmado eso, ¿no? O sea, un poco la historia de la evolución del deporte, como mucho, ¿no? Que él fue el mentor del pequeño libro, ¿no? Desde que, con el que yo trabajé, digamos, en la recopilación. Así que, bueno, un recuerdo muy grato al que están haciendo ustedes, ¿no? Porque, claro, él ha sido un exponente del fútbol, no solamente del fútbol, de todo el deporte. Así que, este, bienvenido sea este homenaje, ¿no? Para él. Albino, buenas noches. Antonio te habla. Te conozco de tu, bien, bien, de tu trabajo en el Obispado, por la sociedad formoseña. Y justamente con Lucho estábamos hablando así en la previa de ingresar a este lugar, ¿no es cierto? De que él era muy amigo tuyo, te apreciaba muchísimo. Y obviamente leímos esas introducciones que hiciste en el libro, que también lo dibujó Tingadeola en la tapa, ¿no? ¿No es así, Lucho? Así es. Sí. Yo también tengo conocimiento del trabajo de colaboración que hizo usted, señor Vera. Y Palillo siempre me hablaba de eso. Inclusive hay un comentario, un escrito que usted hizo en un diario acá de Formosa, en donde hacía énfasis no sólo de la calidad deportiva de Palillo, sino la calidad de gente, el don de gente. El Palillo era un tipo querido por todo el mundo, que hacía prácticamente un culto, la amistad. Y por eso que a Palillo no sólo se lo valoriza porque fue boticario, porque fue farmacéutico, por todos los rubros de su vida, sino fundamentalmente porque fue una persona excelente, brillante, una persona querida por todo el mundo. Bueno, mira, con respecto a eso, te cuento, ¿no? Yo en realidad a él lo conocía, porque claro, yo soy formoseño y yo lo conocía igual que a Chuña, o sea, por todo esto de fútbol, también fui jugador de fútbol. Bueno, entonces, a ver, yo en realidad cuando lo conozco a Franco, es decir, cuando lo conocí a Franco por primera vez que lo conocí en la iglesia, en el trabajo de la pastoral de comunicación, ahí yo lo conocí a él. Y como los dos es que hacemos la misma profesión, me decimos, nací entre nosotros en la amistad. Y bueno, yo, digamos, como que... Cuando me fui conociendo a Franco, yo dije... Siempre, sin conocerle todavía personalmente a papá y a la mamá, decía que por detrás de Franco había personas muy importantes, porque por lo que él llegó a hacer, con las limitaciones que tenía, detrás de Franco tiene que haber un gran padre y una gran madre. Así es. Yo no me equivoqué, fue así, ¿no? Cuando tuve la oportunidad de conocerle personalmente a su chiquita y a la vida, me di cuenta que sí, bueno, que Franco llegó a todo lo que llegó justamente por eso, ¿no? Porque ha tenido un gran padre y una gran madre, ¿no? Que le apoyaron en todo, que confiaron en él. Y bueno, y él llegó a los campos universitarios y hoy tuvo un título superior y bueno, y está ejerciendo su trabajo con mucha iniciativa. Entonces él es el producto de eso, ¿no? Un gran mérito, Albino. Un gran mérito. Un gran mérito de talibes. Así es. Bueno, le agradezco esta participación, señor Albino. Gracias por sus conceptos vertidos sobre palillos. La mejor forma de recordarlo que mañana hubiera estado cumpliendo. ¿Cuántos años? 92. Cerca de 92 años. Aproclasa 26. Sí, 92. Porque él sabía contar que él fue de la primera, cuando se creó el regimiento de Formosa, él fue, no sé si era la primera o de la segunda camada, le llamaban. Sí, que fueron en barco hasta Corrientes. Y ahí juntaron otra gente, otros concriptos y siguieron viajes, ¿no? Y vinieron para poder edificar, para poder edificar lo que hoy es el regimiento. Entonces, él estuvo ahí. Entre la primera y la segunda, digamos, camada de Formosa, que hizo el Servicio Militar ahí. Sí. Y de hecho, él, bueno, digamos, él siempre trabajó en el rubro de él, en la parte de farmacia. Así que, y después creo que cuando salió del Servicio Militar, siguió aportando, siguió trabajando con esa gente. Así que, también, él tiene una historia muy linda con respecto al nacimiento del regimiento de Formosa, ¿no? Sí, en el año, si me permitís, voy a agregar algo. En el año 47 hizo el servicio militar para Lillo, acá en el regimiento 29, de Monte 29, de acá de Formosa. Ese año acá hubo una intensa actividad, principalmente porque en el país vecino, en el Paraguay, había estallado la guerra, la revolución del 47. Entonces, acá el regimiento cobijó a miles, a miles de refugiados que venían buscando algún tipo de seguridad, ¿no es cierto? Y Palillo ahí hizo excelentes relaciones y fundamentalmente a través del deporte. Él me contaba de que armaban selecciones, hasta partidos de fútbol se hacían acá en el estadio de la Liga. Hay una foto famosa que... ¿Dónde estaba la escuela número uno? No, 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 no. Acá en el... en el Colegio Nacional. Ah, ahí y... La primer cancha de chapa. Exacto. Y me contaba Palillo de que ahí justamente... Ahí se conoció, por ejemplo, con don Clotilde Villar Brizuela. Que era un señor de la Marina que había venido del Paraguay. Símbolo de Sol de América, lo he hecho. También, sí. Lo vamos a liberar al señor Albino. Gracias por su participación y por recordarlo a Palillo. Y felicitarlo a usted por el programa. Le decía que recién nos estaban mirando cuando estaban las hermanitas y la gente del Reque de Santa Isabel. O sea que yo soy uno de los que admiro este programa y lo felicito porque... Bueno, porque los que somos de Formosa... Digamos, en el caso mío, yo veo muy bien expresado su sentimiento hacia los formoseños. Y bueno, y entonces por eso me agrada y lo felicito por tu programa, ¿no? Me considero un formoseño por adopción. Como siempre se suele decir, el que viene acá, aunque no haya nacido, enseguida se encariña con Formosa. Dice, gracias, señores. Muy amable. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, la versatilidad que tenía en varios deportes, Palillo, aparte ese don de gente, hacer de la amistad un verdadero culto, su profesión, como lo desempeñaba. Que era boticario, como se decía. Boticario, exactamente. Se decía antiguamente, ¿no? Que hacían las recetas magistrales. Las recetas y las farmacias actuaban como un verdadero laboratorio, porque los médicos le daban las recetas y él, recuerdo que él tenía todo su equipo, a mí, varios. Los franquitos. Los franquitos. Y iba a elaborar. Las famosas paletas donde se mezclaban los distintos, por supuesto que... Él era auxiliar de farmacia, él estaba expedido por la Universidad de Tucumán. Es una anécdota interesante porque Palillo, representando a Formosa, no sé en qué deporte, se había trasladado una delegación a Tucumán, a San Miguel de Tucumán. Y creo que la competencia duró, creo que aproximadamente una semana. Él aprovechó, llegó a San Miguel y justo se estaba dictando un curso de auxiliar de farmacia. Aquí él estuvo tres días y ya le dieron el diploma. Exactamente, solicitó un examen porque él desde niño con tu abuelo... El primero de Formosa. Claro, exactamente. ...de Palillo, porque don Antonio Romero, el padre de Palillo, el abuelo nuestro, era boticario. Él venía de Italia, provenía de Italia con la madre de Palillo que venía... No, tu abuelo era español. Y la abuela era italiana. Se conocen, se conocen en la Argentina y bueno, él trabajó siempre como boticario. Y esa es la herencia que recibe Palillo. Que luego la trasladó a Laguna Blanca. En Laguna Blanca pusieron una farmacia con su anterior matrimonio, una farmacia que fue de lo mejor que hubo en la región. Después pusieron otra en Pilcomayo. Se fueron entre el 51 y el 65. Sí, más o menos. Y se extendieron así en toda esa zona de la provincia. Creo que en el Espinillo alcanzaron a tener una sucursada o algo. Sí, sí, sí. O sea, que abarcaron toda esa zona. Sí, porque era boticario. El boticario era, como decía Lucho, recorrían las localidades para tratar de ver la forma de curar personas. Perdón, tenemos otro oyente en línea. Buenas noches. Buenas noches, Daniel. Soy Tinga, che. En Bahíco, Tinga. ¿Cómo te va? Bahíche y Corico. Me da mucho gusto que le hagan un reconocimiento a un prócer como Palillo Romero. Un saludo para Lucho y para Romero I. Gracias, Tinga. Un abrazo. Gracias, Tinga. Lucho seguramente ha de ser el que más cerca estuvo de Palillo estos últimos tiempos. Este, con Palillo, además me dio mucho gusto también participar en el libro que se hizo, que tiene que ver con el deporte. Me dio mucho gusto que me dio mucho gusto que me hayan convocado para hacerle la tapa. Eso me permitió también tener un mayor acercamiento a Palillo, porque con Palillo teníamos hace unos años, estos últimos años, podríamos decir, un proyecto de hacer un libro con sus memorias. Esa memoria de... el libro se iba a llamar locuras de Palillo. Palillo tenía una carpeta con innumerables historias de los lugares por donde él anduvo, ¿no es cierto? Y quedamos en que iba a elegir 20 o 30 historias y íbamos a hacer un libro. Yo le iba a ilustrar el libro. Ese fue el último proyecto que tuvimos. La de tener Lucho, ¿no? Sí, 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 sí. Eso fue lo último que habíamos programado con Palillo. Yo solía... me parece interesante hacer notar que cuando le hice la caricatura a Palillo, le llevaba a la mañana y le mostraba a la señora, y la señora me dio el ok del parecido con... Y la bolsa esa que carga Palillo en la caricatura es la bolsa de los deportes que él practicó, porque Palillo Romero practicó hasta pelotatatá también jugó él. Entonces, tuy chala y bozá. Sí. Así que el asunto de la bolsa era idea de él, te cuento. Palillo era un gran tipo, era un... increíble que haya tan de golpe así. Me solía... yo lo solía encontrar en la costanera con una bicicleta doble y me decía, estoy recorriendo la costanera que Gildo me hizo para mí. Porque tengo entendido que él... lo conocía a Gildo de muy joven, así que... Le tenía un aprecio especial también, Gildo, a... Así es. Palillo fue profesor de Gildo en basque, en fútbol, en toda su actividad deportiva en Laguna Blanca, ¿no? Por eso el aprecio que se tiene, ¿no? Eso me contaba él, te digo, este... mirá, yo... para mí es un prócer del deporte, era Palillo y... y don... que me disculpe, Palillo, y... pero don Chuña Romero también, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Este... así que eso nomás era, Daniel, quería participar de este reconocimiento que le hacen a este... a este señor que hizo tanto por el deporte y por la farmacia también, porque... Tenemos que recordar que, este... Palillo era idóneo en farmacia, no era farmacéutico. Y... seguramente... yo recuerdo que... en la época de él... Ahí tenemos unas tomas, ¿eh? Ahí... en la época de él, este... se hacían... En la pantalla. ...específicos en la farmacia. Ahora no se hacen más eso. Dijiste bien vos, Tinga, al principio, ¿eh? Porque hay... hay muchos próceres militares, pero él fue un prócer civil. Claro. Este... por eso te digo... Ahí está en la botica. Él hacía... eh... específico en la farmacia, cosa que... en la actualidad, no sé si se hace, no creo que se haga más, ¿no es cierto? Porque... este... en el... este... en el... va de Mekunge y Oñe... La parte con los excipientes, eso había que trabajar bien. Ahí ya está todo, ¿viste? Pero en la época de él, cuando él... en la formosa de entonces, cuando todo nos quedaba lejos, este... Él hacía específico, así que... por eso es un prócer, no solamente en la farmacia, sino en el deporte. Él fue precursor de deporte en la formosa. En esta... perdón, Tinga, en esta gráfica, este es un poco lo que explicaba Lucho recién, que eso es lo que nosotros veíamos en la... En la caricatura de... Claro, no, pero anteriormente en la parte de farmacia, todos los elementos o los frasquitos que tenía, donde él hacía la mezcla para esos remedios específicos que vos decís... Sí. Y la bolsa que tan bien dibujaste... Sí. Era porque ahí, bueno, llevaba todo lo que durante su vida deportiva fue, ¿no? Claro, pero... Y es un ícono, un ícono del deporte formoseño para ellos. Además, podés ver que en el frente de la caricatura, tú has llevado, lleva colgando en el pecho una cámara fotográfica. Sí. Él registró la formosa de esos años que... de juventud de él. Él me contaba que el papá le había regalado... Así es. ...una cámara fotográfica. Y él tiene registro de la formosa de entonces, la formosa que vos mirás ahora la foto y te cuesta identificar el lugar donde Palillo tomó la foto. Ahí está la cámara del pecho. Yo recuerdo que ahí frente en el mercado central, donde está el centro cultural, ahora municipal, yo me iba con mi vieja al mercado. Ahora hay mercadito por todos los barrios. En esa época, yo recuerdo que una vez Palillo comentó que había una especie de canasto de alambre donde se llevaba para traer la carne. Palillo era un libro abierto, vos te ponías a hablar de la historia de la formosa y él te contaba, mirá. Era una... parecía que le daba gusto que vos le preguntes. Por eso te digo, voy a ser corto y darle oportunidad a otros amigos de Palillo que puedan expresarse. Me da mucho gusto poder participar y me da mucho gusto que le puedan hacer un reconocimiento merecido a este señor. Además, fue un tipo muy sencillo. Mirá, Palillo era un personaje, te digo. La última muestra plástica que hice en el mercado, yo tengo fotos que me olvidé de darle a Tato, que visitó la muestra y se tomó una foto conmigo. Mirá, es un hermoso recuerdo que tengo con este señor. Eso no más era, Daniel. Bueno, gracias, Tinga, para nosotros también, para el programa y la audiencia. Sos un referente muy importante dentro de Formosa, así que para nosotros es un privilegio escucharte con tu aporte de anécdotas contando sobre Palillo. Muchas gracias, Daniel. Un abrazo. Saludos a Lucho y a... Gracias, Tinga. Un abrazo. Gracias. Romero Idis. Un abrazo. Ahora, ¿cómo trabajaba en él? Él era idóneo en farmacia, ni siquiera tenía el título, pero trabajaba tan bien como si fuera un profesional. Claro, te vuelvo a reiterar, él heredaba esa vocación del padre, de don Antonio Romero, el abuelo nuestro, ¿no es cierto? Donde él, a través de haber visto y practicaba con él, todo ese tipo de mezcla, como explicaba Lucho recién, con los potes. Y iba fabricando remédios. Los excipientes. Que no sabría yo explicarte técnicamente cuáles eran los componentes químicos, digamos, que se elaboraban, pero eran específicos para tal o cual enfermedad. Y bueno, la gente de todos lados recurrían a Formosa, a verlo a Palillos Romero. Leyendo un poquito... Era el auténtico boticario. Ah, sí. Leyendo un poquito, y seguramente usted sabe mucho más, por supuesto, como historiador, aficionado, ¿no es cierto?, a la historia de Formosa. O sea, ¿cómo se conservaban los medicamentos en sótanos? También, sí. Porque no había heladera. No había heladera, ¿no? Y entonces los medicamentos había que guardarlos en los sótanos, dice, pero estaban bien protegidos ahí. Así es, ese era el procedimiento que sufrían los que ellos fabricaban. Y él lo hacía con mucho amor, seguramente, ese trabajo, ¿no? Y sí, era... La profesión que heredó del padre. Don Antonio, que también se llamaba Don Antonio Romero. Don Antonio, sí, sí, sí. Él tenía una farmacia sobre la calle Rivadavia, al 700, donde funcionó muchos años después la librería La Favorita. Esa es la casa original de los romeros. Entre España y 25 de mayo. Y 25 de mayo, exactamente. Inclusive hay algunas fotos que yo le suministré a Tato, en donde, en esa época, todavía la calle Rivadavia era calle de tierra. Y en una imagen ahí se nota que está en bicicleta, estaban paseando ahí por la calle... Estamos hablando de la Rivadavia, 25 de mayo. Ahí en esa casa, ¿hasta ahora no tienen en el jardín unas palmeras? No recuerdo el fondo, no recuerdo el fondo, pero... Ahí está, ahí está. Ahí está la fotografía. Esa es la fotografía, sí. La calle Rivadavia. En esa esquina de 25 de mayo, Rivadavia, me contaba papá y palillo, ¿no? Así en cena, compartiendo que ellos jugaban al fútbol, jugaban a la pelota. Hasta tardecita. Y con todos los amigos del barrio, ¿no? Había muchos judíos en ese entonces. En el barrio jugaban a la pelota. Estaban la colectividad árabe y la colectividad judía. Y jugaban juntos a la pelota hasta que venía a 6 y medio, 7 de la tarde, el comisario del pueblo y los corría. Porque había que ir a la casa porque ya llegaba la tardecita. Pero ya oscurecía. Ya oscurecía. Entonces, por una cuestión de seguridad quizás, venía el comisario y iba a caballo, ¿eh? A arrearlo. Exacto. Y iba cada uno a su casa, ¿no? Mira, disculpame, Antonio. Ahí, si prestamos atención a la foto, vemos que ahí sobre la calle Rivadavia todavía estaban las cunetas a cielo abierto. Claro. Y ahí hay un puentecito ahí frente a la casa. Se nota. Y allá al fondo está sobre la calle España está la farmacia Badía. Claro, claro. Esa foto es de 1934, 1935 más o menos esa foto. Antigua. Bueno, tenemos otro contacto telefónico. Buenas noches. Hola. Buenas noches. Buenas noches a la audiencia. Mi nombre es Marcial Mantra. Bueno, me estaba mirando el programa por Canal 3 y la verdad que escuchar hablar de Palillo Romero para mí es rememorar muchas anécdotas con mi papá, con la última etapa de mi padre, con la última etapa de mi padre, en la radio, en la radio La Torre, ahí con... en donde tenía un micro de Palillo Romero, en donde él recordaba, creo que al 70% de Formosa, porque gente grande que uno siendo joven le costaba imaginarlo haciendo deporte, como los hermanos Diez, no tantos, tantos, tantas personas, la verdad que era un placer, aparte de una persona muy generosa, una vez me invitó junto con mi papá a ver sus archivos, y la verdad tenía un archivo descomunal, haberlo escuchado al señor de olas también, que fue algo también que mi papá lo incitaba mucho a Palillo, a decir, Palillo, tenemos que escribir, tenemos que publicar, esto es historia, porque mi viejo, todos saben, era santafesino, hincha de Colón, criado en Santa Fe, pero quería a Formosa como nadie, me enseñó a mí a querer a Formosa como nadie, y él hizo un programa para Formosa, para su Formosa, y en ese programa era parte fundamental, Don Palillo Romero y su micro, y todos los recuerdos de la Formosa de antes, de la Formosa que ni siquiera mi viejo había conocido, porque se había criado en Santa Fe, y como decía Don Tingas recién, ver fotos en donde había practicado cuanto deporte existiera, la verdad que era un placer, por lo tanto, ver el programa y escuchar hablar de Don Palillo Romero, y por el recuerdo de mi papá, no podía dejar de estar presente, bueno, la persona de la radio me dijo, sale al aire, yo la verdad que quería mandarle un saludo, nada más, entonces me tomo el atrevimiento de tomar estos minutos, y bueno, de paso, mandarle un saludo a mi presidente, a Don Antonio, y bueno, y aportar este granito que fue conocer a Palillo también en la última etapa de vida de mi papá, que para mí fue muy importante, que todos los domingos era esperar, y toda la semana era la producción de mi papá, era, porque mi papá hacía la producción de su programa, era, tengo que ir a hacer, tengo que ir a grabarlo a Palillo, no puede faltar Palillo, y cuando Palillo se enfermaba, Palillo, y estar ahí, y estar, y la verdad que, bueno, me tomé el atrevimiento de llamar a la radio, y decir, bueno, esto es lo que, no podía dejar, no podía estar ausente de un recuerdo a una persona tan entrañable como Palillo. Bueno, muchas gracias, gracias por recordarlo. Marcial, vos sabés el aprecio que te tenemos en el club, fíjate cómo la historia nos liga, ¿no? Vos sos parte integrante de nuestra comisión directiva, en el Club Estrada, y tu padre, anteriormente, fue uno de los que más luchó por el Club Estrada, y nosotros nos conocimos, hará cuatro o cinco años, cuando vos comenzabas, este, acercarte al estadio, a las canchas para ver nuestro club, y, bueno, vuelvo a reiterar, cómo nos liga, lo de Palillo, lo que hacía con tu padre juntos en la radio, que realmente relataban todo lo que pasaba en el deporte formoseño, y todas sus historias, y hoy vos sos un gran compañero nuestro dentro del club, sos uno de los que más empujás, y, bueno, este, me parece que son las cosas, hablamos en la previa con Lucho, justamente, del caso tuyo y de tu papá, ¿no es cierto? Es una gran satisfacción que te acuerdes de Palillo y de toda nuestra gente de Formosa. Bueno, por favor, Antonio, muchísimas gracias a usted, muchísimas gracias a usted, por, por, este, después, bueno, por todo el cariño que siempre me mostró por, por mi papá, y, y, y yo hoy estoy al lado suyo por, por, también, en nombre de mi papá, y, 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 por la ligazón que tenía mi papá y nuestra familia con, con Estrada, nosotros, siempre el único club que, que, el único club de fútbol, este, en la familia fue, es y será Estrada, este, este, y, y, y bueno, y, y si hay fotos de papá con, con algún club, es Estrada. Este, este, así que le agradezco muchísimo, eh, el cariño de siempre, para con mi familia, y, bueno, ya le digo, este, hoy la noche es de Palillo, este, el recuerdo es de Palillo, y, 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 y la verdad que, para mí es una persona, eh, entrañable, este, por, sobre todo, por la generosidad que, en las contadas veces que, que tuve la oportunidad de, de, de tener contacto directo con él, la generosidad que me demostró con, desde su conocimiento, desde su archivo, desde su, desde todo lo que tenía para contar, este, de su historia, de sus consejos, de, de su experiencia de vida. La verdad que una persona entrañable, y, y, y bueno, ahí, mi recuerdo para, para Don Palillo. Un abrazo, Marcial. Gracias, Antonio. Buenas noches. Gracias, gracias, buenas noches. Qué manera de expresar el, el cariño que tenía a, a Palillo, eh. Un hombre muy querido. Un hombre muy humilde, como Lucho lo conocía, este, de mucho más relación de amistad con, con mi tío Palillo, ¿no? Este, un hombre muy humilde, muy sencillo, que tenía una dedicación hacia todas las personas, sea el estrato social que, que fuera, eh. Él, yo creo que el fútbol da eso. Y Palillo lo hizo en Formosa, lo hizo en Laguna Blanca, este, lo hizo en diferentes lugares donde él recorrió, en Santa Fe, en Rafael. Ahí tenemos fotografías. Ahí está desfilando él con la delegación de Laguna Blanca, y ese que lleva el cartel, creo, si no me equivoco, es el hijo. Pelusa. Exacto. Pelusa. Aquí le mandamos un gran saludo, debe estar viendo, Pelusa y María Rosa deben estar viendo el programa en Laguna Blanca, ¿no? Y sí, es Pelusa. Qué lindo recuerdo, ¿eh? ¿Quién sabe qué año habrá sido eso? Es en la década del 60, por ahí. Ahí está. El 46, Liga Formoseña de Fútbol. Sí. Allá arriba de todo, el primero a la izquierda es Palillo Romero. Y hay grandes jugadores ahí. Es increíble. Ahí está su paso por... De Stronger. De Stronger, Bolivia. De Stronger, Bolivia. Sí, porque él jugó en Unión de Santa Fe, y después tuvo un accidente cuando lo iba a comprar River. Esa es una foto histórica de Fontana, y ahí están los tres hermanos Romero. Exactamente. Rubén, Palillo y mi padre, Antonio, jugando en Fontana. La línea media de Fontana era Romero, Romero, Romero. Sí. Pero no era un tartamudo, sino eran tres personas. Tres personas. Y el de Boina es Rubén Romero, justamente contigo. Él era Rubén Radrizani Romero. Exactamente. Y allá estaba Pedro Franco Romero y Antonio Romero, el padre de él, que le está abrazando justamente ahí a Palillo. Que lleva el nombre del estadio de la Liga. Así es. Exactamente, sí. Y vos sabés que hay una anécdota muy linda que te contaba, que después de ese paso por unión lo iba a comprar River, él tiene un accidente, no puede jugar para un tiempo, y después lo compra a De Stronger de Bolivia y va a jugar a Bolivia. Y luego vuelve, ahí vuelve a Formosa. Y vuelve a jugar en los clubes como Fontana, en la selección formoseña, creo que en Ferroviario también jugó. ¿En qué año estuvo en Bolivia? Y en el año 47 o 46. No, un poquitito más ya. Estuvo en el 52, 53, por ahí estuvo en Bolivia. Él en el año 47, 48, cuando sale del cuartel, cuando cumple con el servicio militar obligatorio, se va a Santa Fe, Unión de Santa Fe, le compra el pase a él. Él en ese momento jugaba para Ferroviario. Él se va a Santa Fe y al poco tiempo viene a jugar la selección argentina a Santa Fe. Y en Santa Fe se arma un combinado con los jugadores de Unión y de Colón de Santa Fe, que son los dos equipos de máxima edad. Los tatengues y los sabaleros. Los sabaleros, exactamente. Ahí está la foto de Palillo con la capriceta de Unión. Con Unión de Santa Fe. Ah, sí. Juegan ese partido y gana la selección argentina 5 a 1. Y Palillo me contaba que a pesar de perder por esa cifra, me dice, jugué el mejor partido de mi vida. Ese día saqué todas las pelotas y dice, perdimos 5 a 1, pero esa vez jugué un partidazo. Cuando termina el partido se van a los vestuarios y en el vestuario del combinado donde estaba Palillo, de Unión y de Colón, va apareciendo el famoso René Pontoni. Ah, sí. El famoso número 9. No, en San Lorenzo. En San Lorenzo. Que era la famosa, el triángulo. El farro, Pontoni y Martínez. Exacto. Y dice que le dice, pibe, vos esta noche te vas conmigo a Buenos Aires. Yo te llevo a San Lorenzo, a Almagro. ¿Qué hace? Y le dijo Palillo, no, yo no puedo. Unión hace dos meses me compró el paso y yo soy de Formosa. No, pero vos te vas, vos acá no te podés quedar. Vos tenés que jugar en San Lorenzo. Tenés que jugar en mi equipo. Y deslumbró a Pontoni. Lo deslumbró a Pontoni. ¿Vos sabés quién lo marcó? A Pedernera. Palillo lo marcaba a Pedernera. Adolfo Pedernera. Adolfo Pedernera, un ícono del fútbol argentino, claro. Triunfador en Argentina e internacionalmente. Pero era tan capaz Palillo que ganaba de arriba, ganaba abajo. Era un jugador extraordinario. Por eso jugó internacionalmente inclusive. En Destronges. En Destronges, de Bolívar. Que años más tarde ese equipo había desaparecido. Se cayó en un avión. Le pasó al Manchester United en Inglaterra. Los Tigres. Creo que fue en el 69 ya eso. Sí, no recuerdo más o menos el año, pero sé que desapareció completamente el equipo porque caerían en el avión y fallecieron todos. En ese equipo jugaba también otro formoseño, Onofre Benítez. ¿Cómo se salvó del equipo de Destronges? Era Gini, un paraguayo. Ah, no me digas. Se salvó porque estaba lesionado y no viajó. Ah, no viajó. No hay mal que por bien no venga. Más o menos la historia del chapecuense, ¿no? Ah, claro. Así. Así es. Qué cosa triste el chapecuense. Ah, sí, por supuesto, sí. Una historia... Y bueno, el fútbol a veces nos depara esas cosas. Pero Palillo era un personaje tan extraordinario que no solamente su actividad deportiva como futbolista, sino como persona. Cuando lo declararon un personaje ilustre. Claro. Así es. Sí, sí, sí. Qué honor, ¿eh? Un personaje extraordinario. Es un orgullo familiar para nosotros. Por ahí tenemos otro llamado telefónico. Buenas noches. Sí, buenas noches, señor. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenas noches a la audiencia. Mire, yo soy hija de un gran exjugador de fútbol de los años 20, será, de Minal Romero. Minal, el más conocido por Minal. Así es. Froilán Delfino Romero es mi papá. Yo soy Hilda Romero. Y yo puedo decir de este señor que me siento orgullosa, primero, como formoseña, de haberlo tenido acá entre nosotros, porque este fue un embajador de la vida formoseña, fue un embajador de las buenas costumbres, del amigo, del saber hacer conocer, yo a través de él, del fútbol. No puedo decir muchas cosas con respecto al fútbol, nada más de ser hija de un gran futbolista, a quien él parece que sentía mucho aprecio, porque me nombraba, me hacía sentir un cariño muy especial. Y debo decirle que Palillo es Palillo, porque es pueblo, es gente buena, es gente que se supo granjear la amistad de todos, de donde sea, tenía esa sonrisa tan característica de él, de buena persona. Así que yo en este día quiero rendirle mi homenaje y el orgullo de haberlo conocido. No soy pariente de él, llevo el mismo apellido, pero hubiese sido más feliz si fuera de mi sangre. Pero lo siento como de sangre porque el ser futbolista de esa época, digamos, hacía que sean más hermanos, más felices. Se ve que el fútbol del amor que practicaban, yo lo sentí así a través de lo que este Palillo comentaba, porque yo no lo vi nunca jugar a mi papá, no puedo decir nada. Me nombraban como un gran jugador, pero más no puedo decir. Pero del señor Palillo Romero sí, lo conocí, del su trato amable, en su botica, porque era un hombre de consulta, consulta de la vida, digamos, porque se lo consultaba para todo. Él estaba atento a todo, a todo el quehacer del Formosa de antes y de ahora. Así que mi respeto y donde esté él, un recuerdo muy especial de la familia Romero también, porque lo conocía él así. Dígame, señora, ¿usted conocía algún eslogan, alguna frase que él haya acuñado y que se hizo famosa esa frase de Palillo? La verdad que en este momento no, yo ya tengo 75 años, así que no sabría, pero él siempre, muy amable, el don de gente que tenía era extraordinario. Es el señor, es el señor, es el como nosotros de acá de Formosa, es un caraí, es la palabra grande. Sí, así es. Es un señor, un gran señor. Claro, se hacía respetar realmente como un gran señor. Se hacía respetar por su forma de vida, porque él imponía nada. Y como también ahí lo veo a Carrizo, a Carrizo, que su papá también fue una persona de, es sinónimo de fútbol, sinónimo de Sol de América, don Carrizo. Así que yo lo felicito también, felicito a usted, porque me gusta el programa que hace, me gusta todo lo que yo más no puedo decir, porque lo que ustedes fueron diciendo ya sintetizaron todo. Sí, muchas gracias por su participación y por sus palabras, ¿eh? Buenas. Gracias, buenas noches. Buenas noches, señora. ¿Cómo lo recuerdan, eh? A Palillo, ¿eh? Con el cariño, el respeto. Yo quería agregar, si vos me permitís. Sí, como me gustó. Los últimos tiempos de Palillo. Palillo se dedicó casi a full a escribir. Pero eso era producto de su erudicción, era un erudito, Palillo. Y tenía un archivo, que yo siempre sostuvo que el verdadero archivo de la provincia de Formosa o de la ciudad de Formosa estaba en el... Un archivo humano. Exactamente. Era una cosa, pero completa. No solo era de deporte, sino que abarcaba un cúmulo de conocimientos. Ahí tenemos otro llamado telefónico. Sí, buenas noches. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Les habla un amigo ahí de Romerito. Te habla Coqui Romea. Hola, Coqui. Buenas noches. ¿Cómo estás? Un gusto. Bien, bien. Para Luis Carrizo. Hola, Coqui. ¿Cómo te va? Hola. Y bueno, aquí en Presidiera Mesa no puedo menos que extender un abrazo. Primero por el hombre elegido esta noche. Circunstancialmente lo seguí casi completo el programa. Y hicieron un seguimiento que a mí naturalmente manifiesta toda la faceta que tuvo Don Parillo. Y tanto trascendió su sobrenombre que se lo conocía más por su sobrenombre que por el de Pedro Franco. Yo en mi época de bancario cuando decía, si hay algo de Pedro Franco Romero, me costaba ubicarlo. Después de generar el palillo, entonces era más fácil. Y en la última etapa de la vida de mi padre, él lo recordaba muy bien porque él formó una asociación de exfutbolistas, por así decirlo. Y se reunían a tomar un café, a juntarse o a pasar por los espalillos para memorar, sin quedarse en la historia, ¿no es cierto? Así que esa era la gratificante, el gratificante recuerdo que tengo, más allá de que en lo personal, cuando pasé por ahí, él tenía una apertura para con todo, más allá del salto en tiempo, por la edad que nos llevaba, ¿no es cierto? Y era muy sencillo, esa es la palabra que me parece que más le cuadra, y abierto. Sencillo y abierto, porque no hacía distinciones con nadie. Lo mismo que tu papá, Juan. Tu papá era un tipo que parecía así un tipo muy formal, pero en algún momento, cuando vino a la selección argentina, por ejemplo, y me voy a apartar un cachito acá. Le pido nada más un poquito de brevedad, porque ya estamos por el tiempo de cierre del programa. Aprovechemos el cierre, para pensar que vamos a estar justamente memorando el cumpleaños. El 10 de marzo, sí. Y bueno, que fue un histórico, simplemente eso, pero que supo elegir gente para conformar ese estadio, pero estoy seguro que Padillo también habrá puesto su espíritu en todo eso, y su acompañamiento en todo momento. Así que, felicito la iniciativa esta, y el buen recuerdo de don Pedro Franco Romero, porque ese es su nombre completo. Muchas gracias. Un saludo, Coqui. Un abrazo. Gracias por recordarlo. Por favor. Bueno, tenemos que ir cerrando ya prácticamente las 12. Los muchachos quieren ir a descansar también, ¿eh? Tenemos que cerrar la entrega del programa, así que nos resta solamente agradecerles a ustedes. Gracias por recordar a Padillo. Orgulloso el sobrino, ¿no? Sí, mira, la agrupación esa que decía Coqui se llama Lucilo Yusti, que durante mucho tiempo hizo también obras sociales para los compañeros exfutbolistas, y que hoy sigue vigente, lo conversamos con Lucho, con Pablo Tabada, Pinto Hue González, Goyo Caballero, sigue vigente la asociación de futbolistas. Y con respecto a Padillo, creo que el mayor agradecimiento lo tenemos que dar nosotros, yo especialmente, por compartir esto con el amigo Lucho, con usted Torales, que de alguna manera esto es un poco recordar lo que ha sido un ícono para, no solo para el deporte, sino para la sociedad formoseña. El don de gente. Porque todo es lo que era como persona. Y por ahí no cabe que lo diga yo, sino lo importante es que lo diga la gente. Claro, claro. Indudablemente que es así, ¿no? Como amigo, como ser humano, como deportista. Sí, así. Yo me imagino a la tía chiquita, a Franquito, a María Rosa y a Pelusa, a sus hijos, deben estar orgullosos del semejante padre que tuvieron. Recordarlo así, ¿eh? Por supuesto. 92 años mañana de su nacimiento. Así es. Bueno, gracias por venir, gracias señor Carrizo, gracias señor Romero, y que sigan con éxito en sus gestiones, en lo que les compete con el Club Estrada y con su comercio. Muchas gracias. Bueno, y a la audiencia, gracias también por acompañarnos, y un nuevo encuentro será el próximo viernes a partir de la hora 22, con más Pasión por Formosa. Que tengan un excelente fin de semana. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!